¿Quién es el villano Modoc? En 5 datos que debes de saber en Marvel Comics y UCM. Su nombre es George Tangleton y existen varios relatos acerca de su vida, todo lo que no se sabe exactamente cuál es su origen. El primer relato viene de su padre, Alvin, quien decía que George carecía de inteligencia y fue contratado como conserje para AIM. La segunda opción nos dice que George era una especie de experto técnico de Pensilvania que fue contratado por la empresa AIM. Y la tercera opción nos dice que él era un científico contratado por el ejército de los Estados Unidos para realizar investigaciones de armas. Número 4. Lo único que se sabe, como habíamos dicho, es que fue contratado por la empresa AIM, lo que se traduce como la empresa de mecánicas de ideas avanzadas, donde trabajó con ellos para crear, por decirlo así, una versión pirata del cubo cósmico, que como sabemos es un dispositivo de capacidades infinitas. Así que el científico supremo Lady Gess decidió que necesitaba una forma de recrear el cubo. Y para este propósito decidieron crear el proyecto Modoc, con C al final, lo que se traduce como el organismo de metal diseñado solo para la computación. Así que tomaron a George como conejillo de indias para alterarlo mutagénicamente, el cual desarrolló una superinteligencia, pero obviamente deformó su cráneo. Y de paso también atrofió sus extremidades. Pero a pesar de todo esto, el experimento tuvo éxito, pero Modoc no tardó mucho en volverse en contra de sus creadores. Y de paso tomó el control de la empresa AIM y autónoma RAC como Modoc, con K al final, lo que se traduce como organismo de metal diseñado para matar. Número 3. Además de la superinteligencia, Modoc también tiene la capacidad de calcular la probabilidad. Es decir, es una especie de clarividencia limitada. Así como también puede lanzar explosiones de fuerza telequinética. Y otra de las habilidades un tanto escondidas de Modoc es que tiene una gran tolerancia al dolor, dado que carece de muchos nervios y algunos están atrofiados. Número 2. Como sabemos, Modoc siempre utiliza la famosa silla del juicio final, la cual su principal función es ser un soporte vital, pero también le incrementa las habilidades psiónicas. La cual viene equipada con brazos mecánicos y varios tipos de armas, así como también le permite volar. Y número 1. Este personaje fue creado por Jack Kirby y Stan Lee y apareció por primera vez en el cómic Tales of Suspense, número 94 de julio de 1967. Y como todos sabemos, lo veremos en la próxima película de Ant-Man y Avispa en Quantum Mania. ¿Y a ti qué te parece, Modoc? Te leo en los comentarios, únete a la comunidad. Gracias por el apoyo. Bye. Oh, man.